Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. En el verano de 1988 fuimos a un hermoso paseo en familia desde Temuco a Chiloé por dos semanas. Mis abuelos paternos, mis padres, mis dos hermanos y yo, apretados en un furgón Suzuki, el típico pan de molde. Llevábamos de todo, hasta una cocinilla con un cilindro de gas, una carpa grande de esas antiguas y tres colchones en la barría. Como se acostumbraba antes. Originalmente el viaje eran dos semanas a Chiloé y nos regresábamos a Temuco. Pero cuando veníamos de regreso y aún estábamos muy cerca de Temuco, mi abuelo le comentó a mi padre que quería pasar a ver a su comadre. La madrina de mi padre, a Panguipulli. Porque su marido, su compadre, había fallecido hace poco. Era tanta la felicidad de andar con mis abuelos y como mi padre era profesor, tiempo había de sobra porque tenía muchas vacaciones en el verano. Así que nos devolvimos desde la cuesta Alastarria hacia Panguipulli y le cumplió el deseo a mi abuelo. Ver a su querida comadre. Llegamos de sorpresa. Estaban trillando el campo a pura yegua y al vernos voltearon rápidamente una vaquilla y no nos dejaron venirnos en una semana. El cariño era muy grande entre ambas familias. Mi abuelo y sus compadres se conocían desde niños. Los vecinos más cercanos de la madrina, así le decíamos todos, vivían a unos tres kilómetros. Mi padre los conocía y como yo soy el mayor de mis hermanos, al mediodía lo acompañé a visitar a sus conocidos, caminando por los campos y potreros hasta la otra casa. Estuvimos toda la tarde en la casa de los vecinos compartiendo hasta que se nos hizo tarde y ya era tiempo de regresar a la casa de la madrina. En esos años recuerdo que la linterna metálica no fallaba en las casas. Alumbraba poco, pero era lo que había y con ella íbamos iluminándonos mientras íbamos caminando a casa. Llegó un momento en el que mi papá comenzó a contarme historias del tetué. Historias que le había contado mi abuelo y que según mi padre eran verdaderas. Ya estaba oscuro, eran como las diez de la noche y para no perdernos regresamos por el camino público, no por los campos, y eso hizo que el trayecto fuera más largo. Mientras caminábamos, mi padre me contó que mi abuelo escuchó al tetué. Y que lo hizo gritar de nuevo tres veces y que el pájaro volvía a gritar cada vez que él se lo pedía. Incluso me contó que mi abuelo hasta invitó al tetué a casa para regalarle hierbamate. Y así saber si era verdad la historia que a él también le habían contado en el campo cuando era niño. Tres días después de que mi abuelo invitó al pájaro a la casa, que se dice que es la cabeza de un brujo o hechicero, apareció un hombre, tocó la puerta y le dijo a mi abuela que andaba buscando un encargo. Mi abuela recordó lo que le había contado mi abuelo y fue a preguntarle si era a él quien buscaba a ese hombre. Mi abuelo recordó lo del pájaro que gritaba y le pasó toda la hierbamate que tenía a ese hombre. Desde ese día mi abuelo nunca más hizo caso cuando el tetué gritaba en el campo y nunca supo si fue solo una coincidencia lo ocurrido con ese hombre. Seguíamos caminando rumbo a la casa de la madrina y como te decía, todo estaba muy oscuro cuando escuchamos al tetué. Para asustarme mi papá le dijo que gritara de nuevo y el pájaro gritó. Mi papá volvió a decirle que gritara y el pájaro volvió a gritar. Y por última vez mi papá le pidió que gritara y el pájaro debe haber estado muy cerca de nosotros porque volvió a gritar. En un principio mi papá se reía cuando le pedía al pájaro que gritara pero al parecer ya no era una historia ficticia. Cada vez que mi papá le pedía que gritara de nuevo podía ver como su cara iba poniéndose más seria. Hasta que dejó de hacerlo y obviamente ya no me contó más historias sobre el tetué. Solo me dijo que camináramos más rápido para llegar donde la madrina y que no mirara hacia atrás porque podíamos perdernos. Creo que esa fue la primera vez que vi a mi papá asustado. Cuando llegamos a la casa lo primero que hicimos fue contarles lo que nos había pasado con el tetué y a nadie le gustó. Porque nos dijeron que era un mal augurio, una mala señal y que esto duraría un año. También nos preguntaron si lo habíamos invitado a la casa pero les dijimos que no, que eso no lo habíamos hecho. Después de todo esto llegó el momento de volver a Temuco. Habíamos estado una semana en Pangipulli y ya era hora de regresar. Rumbo a Temuco mi abuelo le preguntó a mis padres si Mewin quedaba cerca porque él siempre había querido conocer Mewin. A esas alturas mi abuela ya no quería más guerra. Eran tres semanas en un furgón, durmiendo en carpa y sin ver a sus animales en imperial. Pero mi papá miró a mi abuelo, recordó lo del tetué y le dio en el gusto. Sin decirnos nada salió desde Pangipulli y partimos rumbo a Mewin. Cuando llegamos fue una muy linda sorpresa. Tanto así que a mi abuela se le pasó el enojo y era obvio si todos estábamos felices en Mewin. Más aún mi abuelo que era quien quería conocer el lugar. Estuvimos un par de días en Mewin y regresamos a Temuco. Esta vez sí terminaba el paseo de tres semanas y media patiparreando en el sur. Primero fuimos a dejar a mis abuelos a imperial y luego solo con mis padres volvimos a Temuco. Al fin de semana siguiente fuimos donde mis abuelos y recordamos el viaje. Pero hubo algo que preocupaba a mi abuelo. Él nos dijo que en Pangipulli una noche él también había escuchado al tetué y que no le había gustado nada porque el pájaro no se iba de su lado. Mi padre se preocupó, yo también, pero todos los demás no creyeron lo que mi abuelo estaba contando. En muchas otras ocasiones mi abuelo fue a mi casa después del viaje y se acordaba del brujo que había gritado ocho veces en la ventana que estaba a su lado y eso hacía que anduviera todo el día preocupado y, además, eso lo hacía sentir muy cansado. Un día de agosto de ese mismo año mi abuelo se enfermó y quedó hospitalizado en Temuco. Yo era su regalón y siempre me apañaba en todo al punto que un día quebré una silla y para que no me retaran, él la armó y la dejó afirmada en una pared. Días después alguien la corrió haciendo aseo, se desarmó y nunca supieron por qué. Así de apañador era mi abuelo. Estuvo una semana hospitalizado. Yo participaba en un grupo folclórico y ese día domingo tenía que bailar en la municipalidad. En un acto oficial y por algún motivo después del acto fui vestido de guaso a ver a mi abuelo, a pesar de que me dijeron que lo daban de alta el día siguiente. Yo tenía 15 años, era solo un niño y por la curiosidad de andar vestido de guaso me dejaron pasar no importando el horario. Mi abuelo se puso muy feliz cuando me vio y me contó que el día siguiente lo daban de alta y que lo primero que iba a hacer era pasar por nuestra casa a visitarnos. Me fui tranquilo y muy contento a mi casa y les conté a mis papás que había pasado a ver al abuelo y que lo daban de alta mañana, pero ellos ya lo sabían porque también lo habían ido a ver. Ese lunes que daban de alta mi abuelo, a primera hora partí al liceo. Era el día 8 de agosto de 1988. 8 del 8 del 88. Es una fecha que jamás olvidaré. Por algún motivo extraño siempre lo he relacionado con lo contado por mi abuelo que el tetué había gritado ocho veces en su ventana porque tristemente mi abuelo falleció ese día en el que lo iban a dar de alta en el hospital. Quizás sea la coincidencia más desgraciada que existe para mi familia, pero tuvimos la oportunidad de disfrutar casi un mes entero a mis abuelos ese verano. Cusquen ustedes si es bueno o no experimentar con el tetué. Si conviene o no pedirle que vuelva a gritar porque para nosotros, como nos dijeran en el campo, fue todo un año de desgracias. Cusquen ustedes si es bueno o no experimentar con lo que nos dijeran en el campo, fue todo un año de desgracias. Esto ocurrió más o menos en mayo del 2012 y de solo pensar en que voy a contarte mi historia, siento como todos los vellos de mi cuerpo comienzan a erizarse. En la casa de mis papás había una celebración. No recuerdo específicamente qué era lo que estábamos celebrando, pero estaba toda nuestra familia. En un momento de la celebración, mi mamá me pidió que le avisara a mi hermana que ya estaba todo listo. Salí al patio para avisarle, pero todo estaba muy oscuro y no se veía nada. Lo que era muy extraño porque el patio siempre estaba muy iluminado. De un momento a otro me sentí observada. Levanté la mirada hacia uno de los árboles más altos del patio y en una de sus ramas había un pájaro muy grande. Creo que medía cerca de los dos metros. Cuando lo vi, sentí mucho miedo y me quedé paralizada. Estaba luchando por mover mi cuerpo cuando este pájaro bajó muy rápido y haciendo un ruido horrible. En ese momento volví a tener el control de mi cuerpo y corriendo entré a la casa y cerré la puerta para que este pájaro no entrara. Mi espalda quedó apoyada contra la pared mientras intentaba tranquilizarme, pero mi mamá debe haber visto la mueca de terror que quedó dibujada en mi rostro y me preguntó qué había pasado. Pero preferí no decirle nada para no preocuparla. Mi mamá solo sonrió y no me dijo nada. Fue como si en verdad no hubiera creído nada de lo que le había dicho. Tomó un par de platos y salió de la cocina. Creí que todo había quedado solo en eso, pero justo en ese momento volví a escuchar el mismo ruido horrible que hacía ese pájaro gigante. Miré por la ventana y vi como lo que yo creía que era un pájaro se estaba convirtiendo en humano. Era una persona alta, de piel muy blanca y tenía el pelo ondulado. Pero lo más extraño era su mirada. Por un segundo me miró directo a los ojos y sentí un escalofrío recorrer por todo mi cuerpo. Era como si sus ojos transmitieran una sensación de muerte horrible. Y cuando creí que no podría seguir sosteniéndole la mirada sin perder la razón, fue él quien desvió la mirada y por sobre mi hombro miró hacia la mesa donde estaba toda mi familia. En ese momento desperté. Todo había sido un mal sueño, una pesadilla. Pero pasaban los minutos y no podía tranquilizarme. Seguía atormentada por el miedo porque todo lo que apareció en el sueño fue muy real. Por más que intentaba darle alguna explicación racional a lo que había soñado, no podía hacerlo. Así que cuando ya estuve un poco más tranquila, tomé mi celular y comencé a buscar en distintas páginas y buscadores el significado del sueño. Y en casi todas llegaban a la misma conclusión. El que me había visitado en sueños era un brujo y por alguna razón quería hacerle algo a mi papá. Y era lo más lógico porque él era el más débil en la familia por sus enfermedades. Pero no fue a mi papá quien le hizo daño a este brujo. En diciembre de ese mismo año, mi sobrino mayor partió al cielo. Fueron días muy tristes en mi familia y tratábamos de estar siempre juntos para apoyar a mi hermana. Uno de esos días estábamos recordando las cosas que hacíamos con mi sobrino cuando veo que su hermana estaba dibujando al mismo pájaro que se había aparecido en mis sueños. Le pregunté por qué estaba dibujando eso y creo que me alteré un poco porque al hacerlo mi hermana se acercó y me preguntó si pasaba algo, si estaba todo bien. Yo la miré a los ojos intentando explicarle pero no pude. Solo agaché la mirada. Ella me tomó de la mano y me dijo que estuviera tranquila, que podía confiar en ella y en todos los que estábamos presentes porque para eso estaba la familia. De a poco les fui contando lo que había soñado esa noche. Intentando que no se me escaparan ningún detalle para ver si ellos podían ayudarme a encontrar alguna explicación. Todos me estaban escuchando con mucha atención hasta que mi cuñado se puso de pie y salió del living con dirección a su pieza. Todos nos quedamos en silencio como si supiéramos que él volvería con la respuesta y así fue. En sus manos traía un notebook y apuntando la pantalla me dijo Este es tu famoso pájaro. Lo vi y era exactamente el mismo. Pero eso no fue todo. Lo que me causó mucho miedo al verlo fue que en el pie de la foto había una pequeña inscripción que decía El Ángel de la Muerte. Si hubiese sabido que algo así existía y que estaba ahí para llevarse a mi sobrino, no lo hubiésemos dejado dormir esa maldita noche del 8 de diciembre de 2012. Mis vacaciones en la infancia siempre eran en un lugar llamado La Romana, que aún en los años 90 no tenía ni luz ni agua potable. Había otro pueblito que estaba a unos 10 kilómetros, Wintill se llamaba, y para llegar allá caminábamos por un camino de tierra porque había un kiosco en el que vendían completos, bebígidas, tenían unos tacatacas y ponían músicas en unos parlantes grandes. La verdad es que era la única entretención para nosotros que éramos un grupo de amigos y primos de entre 15 y 18 años. Una noche, mientras veníamos de regreso a La Romana, solo alumbrados por un par de linternas, llegamos a una cancha de fútbol y empezó a cantar o a reírse la chonchona que en muchos lugares también es conocido como el Tetué, y uno de mis primos le dijo Chonchoncita linda, acompáñanos en el camino. Y ahí empezó todo. Ese pájaro o bestias se reía sobre nuestras cabezas, aleteaba tan rápido y tan fuerte que nos movía el pelo y nos hacía perder el equilibrio. Todos empezamos a correr muy rápido, mientras algunos insultaban y otros rezaban, pero la mayor parte del grupo estaba enojado con mi primo Javier por haber dicho esas palabras y haberlo invitado. Mis tías y mis primos más chicos estaban jugando a la lota a la luz de las velas cuando llegamos a la casa. Entramos dando un portazo y no podíamos ni siquiera hablar porque estábamos sin aliento de tanto correr, e incluso algunos lloraban del miedo. No alcanzamos a contarle nada a mis tías porque en las cuatro esquinas de la casa de madera en la que estábamos empezó a escucharse nuevamente esa risa diabólica horrible. Al mismo tiempo, todos los perros muy asustados se escondieron debajo de la casa y empezaron a huyar juntos y era muy extraño porque los escuchábamos aullar en nuestros pies. Mis primos chicos lloraban de miedo mientras mis tías rezaban la oración de San Cipriano para espantar al Tetué. Hasta que una de mis tías lanzó un puñado de sal y todo quedó en silencio. Pero fue solo por unos segundos porque empezó a escucharse nuevamente esa risa horrible pero ahora acompañada por el ruido de un tropel de tantos caballos que daba la impresión de que la casa iba a venirse abajo. Además que los perros empezaron otra vez a huyar pero ahora más desesperados. Una de mis tías decidió poner una imagen de la Virgen donde ella creía escuchar la risa del Tetué y en ese mismo momento las tablas de la casa crujeron tan fuerte que llegaron a soltar polvo. Fue como si alguien las estuviera apretando para romperlas y de un momento a otro las hubiera soltado. Todo quedó en silencio absoluto. Siempre había escuchado esas historias del Tetué pero no creía en ellas. Hasta esa noche en que Javier lo invitó a acompañarnos durante esos 10 kilómetros interminables. Saludos desde el cementerio. Saludos desde el cementerio.